¡Hola Mercado! ¡M*****! ¿En qué conocían ustedes? ¿Vamos para otro o para Diego? No, no, Diego. Pero vamos a... ¿Diego hueco? Sí, sí, sí. Ahí dice que va con Diego. ¡M*****! ¿Vieron para qué hacer esto también? Se agarra el helicóptero entonces. ¡M*****! ¡Me voy con esa cosa! ¡M*****! 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 Te vengue, te vengue Santi. ¡Dame! ¡M*****! Pero si yo no he muerto. Ah, entonces vengue a mi, bro. Y me he matado ahorita. Si yo no tapo, me he muerto. No sé, Maripa. Y a la luz. Al tercero... 81. ¡M*****! ¡M*****! No ha sido tan buena idea para acá. No hay que pegar un arma, una vaina, una escopeta. No, te pudo costar un lindado. Yo te doy si te cumplí. ¡Yo tengo, yo tengo! ¡Vente! ¡M*****! A ver si a la luz se me vuelve a salir. ¡Hala! ¡M*****! 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 ¡Santi! ¡Santi, toma! Yo cuido a tu izquierda, yo cuido a la izquierda. Cuida a la derecha. Tengo que agarre el escudo, Santi. ¡Dale! ¡Deja! Ya que está, me lo quieres decir. Santiago, ¿qué pasa? ¡Que voy bien! ¡Esto está borrado malo o no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Tro compañero está adelante! ¡Yo estoy muerto! ¡Está adelante en el techo! ¡Ah, madre que ya me tumbó! ¡Ah, coche, así sí, estamos bien! Intente, pero que el bicho me tumbó duro. ¡Echa plata ahí, pues! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah...! ¡Ah! ¡¿Qué? ¡A que más ese no es ahí? ... ¡Beya! ¡Web! ¡Espellando el barco! ¡Hay otro! ¡Avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Mina anti-tancas preparada! ¡Ay puta madre! ¿Dónde me salí? ¡Controla gente! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Chico! ¿Podrías que quedaban un tanto ahí? ¡Ay! Viendo a ver a quién fue muerto por más falta ¡Tomare! ¡Voy a la placa! ¡Aguanta! ¡Ah sí! ¡Yo necesito plaquita! ¡Vamos a tratar de subir! ¡Eh! ¡Ahí fue! ¡No necesito plaquita! ¡Creo que hay una ahí! ¡A nueve metros! ¡A nueve metros! ¡Nueve metros! ¡Vamos a pasar! ¡Cerga marico esta mierda! ¿Tengan placa? ¡Sí! ¡Yo tengo placa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo te doy placa! ¡Ah no! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡No se van a dar chance si no se apuran! ¡Ah! ¡Qué rica esta del otro lado! ¡Ya subí! ¡Ya estoy echando plomo! ¡Yo te distraigo! ¡Suba usted! ¡Suba usted! ¡Suba usted! ¡Suba usted! ¡Mira! ¡Me quieren llegar! ¡Venga pa' aquí! ¡Venga, que nos vayan acercados! ¡Suba usted! ¡Ahí tengo! ¡Ah! ¡Estoy malto! ¡Nah! ¡Me voy a ganar! Mi, yo creo que igual subir por ahí era la mejor idea, como te digo, ¿viste? Son muy pro los bichos Son muy pro los bichos No sé si son muy pro, a ver, buenos son, pero muy pro no sé Tú aguanta Yo estoy aquí escondido, madre Yo soy blanco Me arribo aquí Bueno, yo me voy Para la ANP dual Ay Dios Te hacen bien Suscidarme Si me voy aquí para el control Ah, que yo me voy para el control Verde, contra de la gente Ahí no, y voy otra Veo un poquito Veo un poquito Acabo el tiempo, hemos salido No Puta madre Que me están dando otra vez Yo estoy muerto, ¿verdad? Otra vez venía Okame Asi Que le ha dado a nadie ¿Qué? Operador hostil Claymore Pero me cortan Está marcado Cárgamelo Claymore De la actualidad Polícipe Lanzando Nada más. No, nada más. Lo que pasa. No, yo no entiendo con qué juega la gente, yo no entiendo con el cañón mas corto. Cómo va a ir a un sniper con el cañón corto. Ni que esto fuera multijugador. ¡Hahaha! No, la gente pone lo que... Bueno, porque si fuera multijugador... Madre, si fuera multijugador, tuviera la arma, yo tengo un multijugador, apuntan en un milisegundo, porque vas a todo esto apuntar, el retroceso, bueno, no me importa mucho, ¿no? Pues es corta distancia, amigo. Claro. Y yo, y también yo me llevo, todo juego prácticamente con SNAKE, pero el multijugador no uso, o sea... Todo, así tengo que subir la balda, ¿sí? ¡Ahí lo vi! Ahí, ahí apuntó. ¡Quítate de ahí! ¡Quítate! ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí, ahí! Ahí solo uno, ¿sí que...? Pues para allá, vamos a pillar, vamos a pillarlo todo, 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 vamos a donde... ¡Ahí lo! ¡No subí, huevón! ¡No subí! ¡No se llenpe esto! ¡Soy un traidor! ¡Aquí Wanshot, Wanshot! ¡Se lo marco, se lo marco! ¡Wanshot! El que marca el guacho, el que marca el guacho. Marico, ahí donde marca hay un pin completo. 3, marico, la mía de ella. Perca y el coñazo. Perca. Debimos hacer lo que hizo este pano. Disco, te estabas dando cuenta que estabas viendo lo que hizo, no? Si. O sea, al suficiente se la puso, pero se la puso a la M60. El otro. Helicóptero enemigo. Vamos chicos, ustedes pueden. Defiende esa zona como un... Dale toda la plata a un solo. Si me pueden comprar sería genial. Vale, falta plata. Faltan muy poquitas. Hay que defender toda esa zona. Hay que defender toda esa zona. No me pondría detrás de la... de la mesa del Jix. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Leí dos balas... Hay gente por ahí. ¿Estás viendo a esa mena? Mmm, sí Mira, ahí hay una carga, ¿vieron? Si quieren agarrar Hay una máscara ahí ¡Hala! Yo quiero esa arma ¡No seas rapa y m***a! Necesita agarrar la otra también, le da su fusil, marico, tiene mira ¿Ahí estamos? ¡Promo, se quede! ¡Promo! ¡Promo! Es que creo que se queden quietos, porque si nos arrechan Ahora sí Van a venir todos, apunte para allá ¡Van a venir todos, apunte para allá! Viene el otro team por encima Tenemos gente a la izquierda, ¿vieron? Sí, yo escucho los pasos ¡Ahí, Plomo! Tienes que moverte, Santiago Ok, Santiago Tengo máscara, voy a guardar Ok Tengo máscara, voy a guardar Ah, la voy a guardar ¿Ganamos? No. Queda uno, queda uno, queda uno. Queda uno. Ahí, justo por ahí. No, quedan dos. Ganamos. ¡Buena vera! Y ganamos, pobreco. Viste y lo grabé. Viste que se ganó. No sé nada, pero bueno.